Hola, en este video les voy a enseñar como maquillarse como Golia Yelps En este caso yo tengo a mi muñeca que es de Golia Yelps Miren, ustedes por ejemplo si tienen una muñeca Dependerá de que color de ojos se van a echar, de sombras o esas cosas En este caso mi Golia Yelps los tiene más o menos de este color La tradicional yo veo que los tiene café Pero yo luego me los voy a poner color verde como los tiene mi muñeca Y si tú tienes una muñeca que no sea esta o tampoco sea la tradicional Pues te puedes pintar los colores que tenga tu muñeca Pero este no es un problema muy importante Así que si tú quieres buscas fotos de Golia Y ves de que color tienen los ojos, ok Bueno, la peluca más o menos es de este color de pelo A veces tiene como unas extensiones azules Super azules así Y bueno, y también puedes ocupar una clase de lentes como estos Super cool Pero si tú quieres ser como la tradicional Pues los trajes los venden en ferias, tiendas o esas cosas Bueno, para que no se aburren Vamos a comenzar La primera que vamos a ocupar es Esta base que siempre uso Y nos lo vamos a esparcir con una esponjita Entonces vamos a sacar Base Así 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 Y así Y la nariz también Para decirles Se le esparcen por toda la cara con la esponja Esta base es opcional Si tú quieres te la pones así Si no quieres pues Para que echártela No es necesario echártela Así que No te preocupes si no la tienes Es solo una base opcional Luego vamos a ocupar Esta clase de polvo Y nos la vamos a esparcir con una esponja Más o menos de esta forma Y nos la vamos a echar así Esta pólvora no es opcional Pero debes ponértela para quedar pálida Y todo eso ¿Ok? Entonces traten de ponerse la base Y bueno La cara nos queda toda blanca Y para ponernos las azul Vamos a utilizar el siguiente color Esparcetelo por toda la cara Y luego de que tengamos el color azul Que ya mostré en la foto No lo podemos echar así de a poco ¿Ya? Echánsela por todo Toda la cara ¿Ya? Que te guste tu look Bueno Así más o menos nos va a quedar nuestra piel Más o menos No me quedó muy del color Más o menos De Goliath Yelps Que terminaría siendo este Pero Ustedes Si creen que es muy poco Lo que se echaron De lo que ya les dije Del color azul Pueden echarse más Pero yo les voy a seguir Con el tutorial Para que no tarde mucho el video ¿Ok? Entonces Ahora pasamos con los ojos Bueno Vamos a ocupar El siguiente color Usa este color En el párpado móvil Nos lo sellamos todo Por el párpado móvil Y También nos lo sellamos Al arriba del párpado Y luego de eso Nos vamos a echar El mismo verde Pero por acá Abajo Con cuidado Que no parezcan Ojeras verdes Y luego Si Más o menos Se te fue Un poquito Para afuera Puedes hacértelo así Con la Con lo que Esparcirte Todo el azul Así Así Para que Y luego de echarnos El color verde Podemos usar El siguiente color Usa este color Arriba del párpado móvil Entonces Nos lo sellamos Arriba del párpado móvil ¿Está bien? Nos lo sellamos Arriba del párpado móvil Pero Este color Igual es Algo opcional Si ustedes quieren Se lo echan Acuérdense Que Los colores verdes Me los estoy echando Solo porque Mi muñeca Tiene los ojos verdes ¿Entienden? Entonces Como estos colores Son opcionales Ustedes se lo pueden echar Si quieren No Si quieren Si Ok Y luego con Un ¿Cómo se llama? Un rimel No lo vamos a Echarnos Por Todas las pestañas Luego vamos a Utilizar Unas sombras De Playboy Launch Robot De esta marca Lo vamos a Ocupar Vamos a Ocupar El color Este color Más o menos Y lo vamos a Ocupar Con este Lo vamos a Hacer así 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 Ya Y nos lo vamos a Echar un poquito Nomás Por acá Nos ayudamos Con un poco Con la sonrisa Así Echérselo así Ayuda más A que se ponga Mejor Y luego Para terminar Vamos a Pintarnos Los labios Para pintarnos Los labios Vamos a Ocupar Un color rojo Como este Y bueno Mi Monster High Tiene Los labios Rojos De este Mismo color Entonces Vamos a Pintarnos Los así Y bueno Ese fue El tutorial De hoy Espero que Les haya gustado Y servido Acuérdense Que es Opcional El color Depende De que Monster High Quieras O tengas De Google Y Y bueno Y bueno Suscríbanse Y manita arriba Y nos vemos Pronto Adiós